Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, la increíble grandeza del poder de Dios. Gaylor Cambarami, el secretario general de la Sociedad Bíblica de Zimbabue, en una oportunidad trató de darle un nuevo testamento a un hombre muy beligerante y hostil. El hombre insistió en que pasaría las páginas, las arrancaría una a una y las usaría para hacer cigarrillos. El señor Cambarami, de manera tranquila, le dijo, entiendo eso, pero al menos prométeme que leerás la página del Nuevo Testamento antes de fumarla. El hombre estuvo de acuerdo y los dos partieron. Quince años después, los dos hombres se encontraron de nuevo en una convención cristiana en Zimbabue. El fumador pagano de las Escrituras había aceptado a Cristo y ahora era un evangelista a tiempo completo. Mientras se dirigía a la audiencia, les dijo, Después me fumé a Mateo, después me fumé a Marcos y me fumé también a Lucas. Pero cuando llegué a Juan 3.16 ya no pude fumar más. Después de leer este pasaje, mi vida cambió desde ese momento. Hay poder en su palabra, que es capaz de convertir hasta el alma más sarcástica, beligerante y hostil, porque su autor es el mismo Dios creador y todo poder que existe por la eternidad. El poder de Dios se manifiesta desde las cosas más pequeñas, Las cosas que te pueden parecer sencillas, como el respirar, el poder ver y pensar, la vida diminuta de insectos, etc. No es que sean cosas pequeñas, porque ¿te imaginas lo complejo del cuerpo humano capaz de tener sentimientos y aún procrear la vida? ¿De pensar y de manipular la naturaleza para uso de la ciencia y el avance de la tecnología? ¿O lo increíble de la naturaleza que Dios creó? ¿Los colores, los matices, los paisajes o la majestuosidad de las montañas rocosas y los lagos color turquesa, especialmente acá en el oeste de Canadá? Pero con su poder también Dios fue capaz de crear desde lo que no podemos ver acá en nuestro mundo hasta la inmensidad de las bóvedas celestes. Él, en su majestuosidad, creó el viento, la lluvia, el rocío, el trueno, el relámpago, el tornado y también la belleza pacífica del arco iris. Por el sonido de su palabra fueron creados los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos existe. El poder de Dios es capaz de revertir la muerte, de transformar un ser vivo de carne y hueso al mundo de los espíritus, así como ha prometido hacerlo cuando el Rey de Reyes retorne victorioso a esta tierra. Los que estén vivos para ese día, dice la Escritura, serán transformados y levantados a recibir a Cristo en las nubes del cielo. El poder de Dios, además, fue capaz de levantar a Jesucristo del vientre del sepulcro. De doblegar a la muerte misma y ahora resucitado, está sentado a la diestra del Padre y desde donde vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Ese poder, sin igual y sin comparación, es el que está de nuestro lado. Por esta razón, el apóstol Pablo le escribe a la amada iglesia de Éfeso, que oraba porque ellos pudieran comprender la magnitud del poder de Dios Padre, y leemos de la siguiente manera. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 20. La tremenda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, nos revela tan útilmente de qué se trata la vida, que su gran tema es la obra unificadora de Jesucristo, la obra restauradora de Jesús, y como ha llegado a romper todas las barreras entre los hombres, a atravesar cada abismo, a romper todos los obstáculos que dividen y fragmentan a la humanidad, y a unir todas las cosas en Él. Para hacerlo, se requiere, como dice Pablo en el versículo que leímos, la grandeza inmensurable de su poder. La oración de Pablo por los cristianos de la iglesia en Éfeso, era una súplica a Dios, para que todos sus lectores entendieran y comprendieran la asombrosa e inmutable grandeza del poder de Dios. Si logras comprender y aceptar el poder inigualable de Dios, tu vida nunca volverá a ser la misma. Cuando realmente te des cuenta de los recursos disponibles para ti a través de Jesucristo, y empiecen a golpear tu mente con el impacto que se merecen, nunca volverás a vivir de la misma manera. Ese poder que puede atravesar y desmembrar los problemas de los hombres, y restaura la armonía, la paz y la alegría en medio de la tribulación, las pruebas y aún la misma muerte. Para poder alcanzar esta fuente, este arsenal, debemos de experimentar un cambio en nuestra vida por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todo comienza con un cambio en tu mente y tu corazón. Aceptar el sacrificio de Cristo nos abre el camino a esa fuente de poder. Ya no vivimos como antes, obedeciendo la voluntad que el enemigo impone en su mundo. En la misma carta a los Efesios, Pablo nos dice cuál era y que ya no debería ser nuestro caminar en este mundo. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Todos vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 ¿Qué nos dice claramente? Nos dice que estábamos muertos a causa de la desobediencia y la multitud de pecados. Nos dice obedeciendo al diablo. No creas que tú te lo inventaste, que haces lo que te da la gana. Esa no es la verdad. Estás simplemente obedeciendo a los impulsos malignos que el enemigo pone en tu mente. Esto simplemente te convierte en su esclavo. Date cuenta que el líder de los poderes del mundo invisible te tiene haciendo exactamente lo que él quiere. Si logras comprender esto, podrás darte cuenta que quien está jalando los hilos de tu vida como una marioneta es Satanás mismo. Si pudiera visualizar esto, comprenderías que no es tu voluntad la que estás haciendo, sino la del demonio que quiere tu perdición eterna. El líder evangélico británico John Charles Ryle, en los años 1800, dijo así Cristo nunca es completamente valorado hasta que el pecado se ve claramente tal y como es. Quiero contarte una experiencia personal que podría ayudarte a entender esto un poquito. En los días de mi juventud, una tarde ya avanzada, actué como nunca había actuado en contra de mi madre. Me tomó una rebeldía repentina e inusual. Cuando mi madre me iba a castigar, simplemente me encerré en un cuarto. Como ella tenía las llaves de todos los cuartos de la casa, ella quiso abrir. Yo estaba a la puerta por lo que ella no pudo abrir y comencé a burlarme de ella, cosa que nunca en mi vida había hecho ni nunca jamás se repitió. Mis dos hermanos mayores al escuchar esto, enojados, trataron juntos de abrir la puerta empujando con todas sus fuerzas y tampoco pudieron. Había entrado en mí una fuerza increíble y me sentía poderoso, por lo que me burlaba todavía más. Por fin, mis hermanos se dieron por vencido y se alejaron de la puerta. En ese momento, pude visualizar detrás de mí, a mis espaldas como en una visión, una figura que movía sus manos y era quien me daba las fuerzas. Al ver esto, yo caí hacia atrás en estado de shock. Mi madrecita, al escuchar el golpe y la conmoción, corrió y abrió la puerta. Me encontró tirado, sin poder moverme o hablar, y me ayudó con amor a levantarme y sentarme. Después de un momento, cuando pude recuperarme y hablar, le conté todo lo que había pasado y lo que había visto. Quiero que sepas que esto sucedió en un tiempo de mi vida, cuando no sabía ni remotamente quién era Cristo, ni que Él había dado su vida por mí, el Cristo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y el amor de Dios, reflejado en Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces, porque no podemos ver lo que en realidad acontece en el mundo invisible, no podemos comprender el verdadero valor de la sangre y el sacrificio de Cristo, que nos libra de ese mundo de maldad y de rebeldía. El precio que tuvo que pagar, no sólo el Señor Jesús al dar su vida en el Calvario, pero también de Dios el Padre al ver a su Hijo unigénito colgar de esa tosca cruz, sus manos atravesadas por unos clavos mojosos y oxidados, torturado con una corona de espinas sobre su cabeza, la burla y el maltrato de la gente sin escrúpulos. Aquí está la revelación de una verdad tan difícil para algunos entender, comprender y creer, que la mayoría de nosotros la atenuamos de inmediato, no la aceptamos ni la creemos. Como consecuencia, no tenemos una perspectiva realista de dónde estamos y quiénes somos. Pero si deseas que el Señor le prenda fuego a tu corazón, escucha atentamente estos versículos que hemos leído para que puedas ver cuál es la grandeza inmensurable de su poder, que es capaz de curar la condición de pecado que había en cada uno de nosotros. Mi querido amigo y hermano, Como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que ellos pudieran ver y entender la increíble grandeza del poder de Dios, mi oración personal a Dios este día es que tú puedas comprender la magnitud de peligro de la vida sin Cristo. No le pido que abra tus ojos para que veas la influencia maligna que Satanás tiene sobre la humanidad. Eso sería una experiencia aterradora y no se lo deseo a nadie. Sino más bien que puedas comprender el poder de Dios capaz de cambiar los corazones por muy hostiles que sean. Porque con amor Él nos llama al arrepentimiento. Con todo mi corazón le pido que pueda abrir tus ojos y tu corazón a su amor invaluable. Nuestro bendito y eterno Padre, Un día tú llegaste a nuestra vida queriendo que nos sentáramos contigo a dialogar y a escucharte decirnos que nos amas y cuánto significa nuestra vida para ti. Queremos pedirte perdón por las veces que rechazamos ese llamado. Ahora nos presentamos ante el trono de tu misericordia para pedirte perdón y rogarte que nos muestres la increíble grandeza redentora de tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Gracias por ver el video